Un sismo de magnitud preliminar de 5.8 sacudió amplias zonas del norte de Pakistán, provocando la muerte de al menos cuatro personas, dejando 76 lesionadas y graves daños a la infraestructura, según los primeros reportes oficiales. El movimiento telúrico se registró la tarde de este martes, poco después de las 16 horas, a unos 22.3 kilómetros al norte de la ciudad de Gelum, a lo largo del límite que separa las regiones agrícolas de la provincia Unhav y la región autónoma de Asad Hamu y Kashemira. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el terremoto ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro al suroeste, a un kilómetro de la ciudad de New Mirpur, en Asad Hamu y Kashemira. De acuerdo con los informes del canal de televisión GeoNews, el terremoto provocó que varias casas y edificios en Mirpur sufrieran daños y que varios automóviles cayeran en grietas profundas que se formaron en medio de las carreteras por la fuerte sacudida. En una declaración, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres advirtió que se esperan réplicas en las áreas afectadas por el terremoto en las próximas 24 horas, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones y adoptar medidas preventivas. El sismo se sintió hasta Nueva Delhi, capital india.